Dios y patria, buenos días. Soy el mayor Wilmar Pungarcía, comandante de la estación de policía UGA. Quiero hacer una cordial invitación para que el día de mañana, en el Parque José María Cabal, desde las 2 de la tarde, nos acompañen todas aquellas personas que tienen motocicletas, a que marquemos sus partes. Para evitar el hurto de motocicletas, vamos a estar con el grupo de prevención haciendo esta actividad. Parque José María Cabal, en la carrera 14, entre calle 6 y 7, cordialmente invitados. Evitemos así el hurto de las motocicletas. Jornada de prevención, cordialmente invitados, Parque José María Cabal.